Un buen pinche ron, buen desmadre, buen metal. Gracias Luis, gracias a mi estribo. A mí queremos felicitar muy especialmente a nuestro amigo Abel. Vamos a empezar el día de hoy. Un de años, felicidades Abel. Nosotros somos Tamerlan. También de Cuyo de Saraya. Un gusto ver a todos. A Cuyo de Saraya apoyando. Y también a los que vienen de escuela. Saludos cabrones a toda la raza que viene de escuela. Ok, esto es algo de material propio de Tamerlan. Esto lo es, pegados, signos. ¡Ah! 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 ¡Ah!